Destrabás los ojos y se abre a oscuras un camino lento de pasto mojado y de pena que se quiere desatar en la canción llevarme hasta tus manos perdidas en este recuerdo sin más Llegamos demasiado lento, demasiado antes, demasiado real Abrís los ojos, te asomas al precipicio anestesiado en tus vicios sin respirar No sé estar mejor Querría estar mejor sin vos No puedo estar mejor Podría estar mejor sin vos Las luces de la noche se reflejan en los coches mientras en la ciudad Se siente tu presencia en la más profunda y hábitada ausencia No te quiero cruzar No sé estar mejor, no sé estar mejor Sin vos No consigo estar mejor Podría estar mejor sin vos Lo que queda en medio de nosotros Lo que queda en medio de nosotros va a salvarme Y si te arde la mirada de esta herida No me pidas nada más Porque quiero estar mejor sin vos Porque quiero estar mejor sin vos Y no sé estar mejor Podría estar mejor sin vos Y no sé estar mejor Y no sé estar mejor Quedría estar mejor sin vos Y no puedo estar mejor La 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 La, 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 la